¡Suscríbete! 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 ¡Caja! ¡Ja ja! ¡Última! ¡Tú eres idiota! ¡No eres carpintero! ¡Este está tan morgo que es normal que el car coma! ¡Te comes hasta los coches en sí! ¡Te comes a Singapur y hasta los Hot Wheels! ¡Ciepo! ¡Jurado! ¡Me lo dais en 3, 2, 1! ¡Batanuque, unido con la JM Sidomi!